Sucede que el Brown, el Instituto Superior Profesorado Nº 8, Almirante Guillermo Brown, hubo un momento donde la matrícula empezó a aumentar un montón y se ve evidente la necesidad de un edificio propio. Con el paso de los años se empiezan a alquilar diferentes anexos y una extensión aúlica que figuraba en San Jerónimo, justamente. Y ya a mediados de lo que fue el año pasado, con el tema de la virtualidad, se empezó a evidenciar que este edificio y esa extensión no iban a dar abasto para poder cumplir con las necesidades básicas de cursado. Y este año nos sucedió que, frente a una posible vuelta a la presencialidad de las clases, nos encontramos con que la extensión aúlica que tenemos no cumple ni siquiera con los requisitos básicos de poder cumplir los protocolos por el COVID. Entonces se rescindió el contrato y lo que se está haciendo es buscar un espacio alternativo. Lo que se ofrece desde el Ministerio son dos espacios, un aulario que se alquila para otro instituto y la Escuela Drago, pero lo que no sucede es que las escuelas también implicarían un horario de cursado que iría de 6 y media a 11 y media. Por lo tanto, saldríamos muy tarde y más o menos el 30% de los estudiantes y de las estudiantes vienen de colectivos interurbanos. Entonces se complejizaría un montón. Y lo que todos y todas nos imaginamos es la manera de solucionar esto sería de una buena vez por todas prestar atención al reclamo de un edificio propio que es algo que como derecho nos merecemos porque estamos hablando del instituto más grande de la provincia que forma a la mayoría de los y las docentes de la provincia. Quería consultarte justamente cuál es la situación con el nuevo edificio porque años anteriores se habían presentado proyectos, ¿eso nunca avanzó? Sí, se presentó un proyecto el cual nunca sucedió porque nunca salieron las licitaciones, por lo cual quedó todo en la nada. O sea, luego fueron las elecciones y fue un cambio de gobierno y eso obviamente se fue todo abajo y quedó en la nada de nuevo. ¿Ustedes piden que volver a impulsar ese proyecto? Sí, tal cual, empezar de nuevo con ese proyecto y que de una vez por todas podamos contar con nuestro propio edificio ya que, bueno, como comentó mi compañera, cada vez se complica más y no contamos ni siquiera con las condiciones necesarias para poder cursar. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente vienen al instituto? Y en este momento somos más de 3.500. ¿Y esta situación de pandemia hizo que muchos dejaran de estudiar o que durante este 2021 piensen si pueden venir o no a estudiar? Sí, tal cual, la matrícula cayó demasiado porque, como sabemos, no todos cuentan con las condiciones necesarias de poder estudiar y, bueno, esperemos que este año remonte un poco pero si no contamos con un propio edificio o con un lugar anexado no sé qué va a pasar, no vamos a comenzar el ciclo lectivo.